¡Vamos! ¡Todos a cantar! Eo, eo, ea, ea, cogiendo la cintura, poniéndolos los dos Eo, eo, ea, ea, bailando a este ritmo con todos los demás Eo, eo, ea, ea, subiendo la cintura, poniéndolos los dos Eo, eo, ea, ea, bailando a este ritmo con todos los demás VAMOS A LA FIESTA, TODOS A BAILAR LA VISTA ESTÁ LLENA ESTA FIEBRE OEA KEYBRA LA NOCHE TODOS A AGOTAR Bailando